Bienvenidos a este acto de inauguración de la 51ª, si leo bien, edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Abrimos el acto con las palabras del consejero delegado de Cursos Internacionales, don José Miguel Sánchez de Orente, que nos acompaña en la mesa, como también lo hace don Emilio Prieto de los Mozos, catedrático de la Facultad de Filología, que impartirá la conferencia inaugural, y las vicerrectoras de Internacionalización, doña María Ángeles Serrano García, y de docencia, doña Carmen Fernández Juncal. José Miguel, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Ilustrísimo y magnífico, señor rector, excelentísima vicerrectora de Internacionalización, excelentísima vicerrectora de docencia, estimado y amigo profesor, distinguidas personalidades, jefa del área académica, queridos compañeros y amigos de cursos internacionales, jefes de grupo, alumnos y demás asistentes, a la apertura de la 51ª edición de la sesión de verano de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Si para mí es un inmenso orgullo y motivo de satisfacción diaria el poder dirigir a la plantilla de cursos internacionales, ¿qué decir del hecho de intervenir en la inauguración de la sesión de verano? Ciertamente, las palabras, sobre todo en mi caso, se quedan cortas para expresar la emoción que siento en este momento. Acostumbrado más a los números que a las letras, he de recurrir, como el mal estudiante, a copiar lo que personas ilustres, con mayor facilidad de pluma, escribieron en su día, y así no he encontrado mejores que las que sirvieron para iniciar el discurso de don Emilio Alarcos ante los reyes de España, hace ya más de 30 años, en la conmemoración del milenario de las glosas emilianenses. Así decía el profesor Alarcos, y según don Salvador Gutiérrez Ordóñez, de la Real Academia de la Lengua, quizá estas serían las palabras que hubiera pronunciado el mismísimo Gonzalo de Berceo. Y es que si hace mil años los dialectos romances leonés y aragonés parecían los de mayor pujanza, en la actualidad, con un milenio a la espalda, casi 500 millones de personas, según datos del Instituto Cervantes, hablan español. Quería hoy, 2 de julio de 2014, daros la enhorabuena. Enhorabuena porque habéis demostrado un doble acierto. Por un lado, estudiar español, y por otro, hacerlo en la Universidad de Cana de la Enseñanza y Conocimiento de esta Lengua, la que fue fundada ya en 1218 por el rey Alfonso IX de León. Vuestra elección ha sido correcta en ambos sentidos, pero permitidme la pequeña adulación consistente en daros algunos números que lo prueban. El español, la lengua en la que habéis elegido formaros, es la tercera lengua del mundo por número de hablantes. El segundo idioma de comunicación internacional, que refleja una cultura de gran peso demográfico, con una tendencia de crecimiento superior a la de sus, entre comillas, rivales. De este modo, en 2030, cuando en esta tribuna os salude el consejero delegado de Cursos Internacionales, se prevé que cerca del 8% de la población mundial hable en español, algo menos de 540 millones de personas. En la segunda decena de nuestro siglo, el siglo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los contenidos en nuestro idioma habían crecido en Internet más del 800%, y los usuarios asociados habían aumentado casi el 8%. Alegar que el español es la tercera lengua por número de habitantes gana valor cuando se repasan los datos publicados en el etnólogue por Paul Lewis y otros en el año 2014, donde cita la existencia de 7.116 lenguas vivas en todo el mundo, entendiendo por tales, aquellas que cuentan con al menos un hablante que la tiene como primera lengua, siendo Asia el continente que a mayor número concentra, un 34%, y Europa el que menos, un 3,4%. Sobra comentar que la magnitud del uso de cada uno de estos idiomas es muy dispar y que una sociedad cada vez más globalizada, donde no queda ya un palmo de tierra por descubrir, implica que el 6% de todas estas lenguas es hablado por el 94% de la población mundial, mientras que el restante 94% es hablado tan solo por el 6%. Decir que la enseñanza de español es el mayor activo de nuestro país sería un comentario simplista, pues el volumen de ingresos y lanzamiento de nuestra internacionalización van ligados a intercambios mercantiles con el exterior, y basta decir que compartir el vehículo de la comunicación supone multiplicar por siete la realización positiva de movimientos comerciales. Es una lengua de trabajo apta, tanto para empresas de dimensión internacional que operan y hacen negocios sin trabas lingüísticas, en más de veinte países, como para una mirada de inmigrantes que se establecen en los países de acogida, de forma fácil, debido a la compartición del idioma. Sus casi 500 millones de usuarios producen cerca del 10% del PIB mundial, y solo en España nuestra lengua supone el 16%. Juan Carlos Jiménez publicaba muy acertadamente, a través de la Fundación Telefónica, un informe titulado «El español en los flujos económicos internacionales». Entre varias de sus reflexiones establecía de forma clara cómo determinar la potencia económica de un idioma frente a otros. Pues bien, la lengua que ustedes han elegido aprender cumple con dos de los principales principios del paradigma de la fortaleza idiomática. En primer lugar, la demografía, creciente y con perspectivas de aumento, concentrada especialmente en México, Colombia, España y Argentina, y contando con un contingente de hablantes nativos de español fuera del llamado condominio hispánico, en una superpotencia como es Estados Unidos, país en el que el crecimiento del español es casi exponencial, que compra y vende en español y que le sitúa en el cuarto puesto en número de hispanohablantes. Este hecho, y la progresión del aprendizaje del español experimentada en Brasil, calificada como cuestión nacional, hace bueno el calificativo de «lengua americana», como ya varios estudiosos la denominan. Incluso en la tesitura marcada por ciertos demógrafos, que avanzan que el ritmo de crecimiento poblacional de Iberoamérica se estabilizará a corto o medio plazo, este hecho no supondrá un inconveniente para la fortaleza del español, todo lo contrario, pues la moderación demográfica traerá consigo la aparición de clases medias, estabilidad social e incremento de poder adquisitivo, lo cual redundará en un aumento del español en los negocios internacionales. En segundo lugar, el español exhibe potencia debido a su carácter internacional. Con esta perspectiva, desbanca al chino por su cosmopolitismo y queda únicamente por detrás del inglés, cumpliendo como segunda lengua preferida para el aprendizaje, con Europa y Estados Unidos a la cabeza. ¿Se recuerdan ustedes? A ustedes, hace escasos minutos, les felicitaba por su doble elección, español y en la Universidad de Salamanca. Si ya fundamentaba el acierto de la lengua elegida, el hecho de que estemos reunidos en el paraninfo de esta institución, donde intensos discursos han marcado la historia de este país, me invita a echar la vista atrás para dibujar la trayectoria que hemos seguido en este ya más de medio siglo de andadura. La Universidad de Salamanca, Universidad del Español, se encuentra en los albores de su octavo centenario y os recibe con los brazos abiertos. Todos aquellos que nos habéis elegido os incorporáis a formar parte del elenco de profesores y visitantes que han pasado por el Estudi Salmantini. Elio Antonio de Nebrija, Francisco de Vitoria, Fral Luis de León, Dorado Montero, Fernando de Rojas, Caderón de la Barca, Torres Villarroel, Unamuno, Lázaro Carreter, Francisco Tomás y Valiente y tantos otros que abrieron la senda que hoy ustedes empiezan a recorrer. En 1963, el profesor César Real de la Riva fundó el Secretariado de los Cursos de Verano de la Universidad y, aunque ya 35 años antes, nuestra institución había recibido sus primeros estudiantes de español como lengua extranjera, 11 estudiantes y tres continentes representados. Hoy celebramos la 51ª edición de la sesión de verano de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y contamos con dos sedes, Salamanca y Ávila. Nos hemos convertido en un crisol de culturas, aunando unas 40 nacionalidades, cinco continentes, cerca de 2.000 estudiantes en el trimestre estival y todos con un propósito común, el conocimiento y difusión de la lengua española. Nuestros cursos de lengua y cultura son un referente supranacional, fruto del trabajo y buen hacer de un numeroso grupo de personas volcadas y comprometidas con la calidad de su cometido. Nuestros esfuerzos en todo este tiempo se han dirigido hacia la mejora continua, desde la gestión y administración, pasando por la evaluación y certificación, la investigación e innovación, para llegar a la docencia. Esta última, con Marisol Martín, nuestra jefa del área académica a la cabeza, es el nexo con el que llegamos a vosotros y en el que encontraréis los frutos que aquellas personas ilustres confiaron a nuestra institución. Apostamos por la calidad en la docencia, el rigor en la evaluación y la realización de nuevos materiales. No en vano, si nuestra ciudad fue testigo del nacimiento de la primera gramática de lengua castellana, redactada por Helio Antonio de Nebrija y editada en el año 1492, en el presente año, de la mano de ediciones, hemos editado una versión propia que sirva de referencia para la enseñanza del español como lengua extranjera. Y de cara al futuro, hemos de seguir trabajando para que la fortaleza de nuestra lengua siga prosperando en virtud de nichos de crecimiento tales como constituirla en la primera o segunda, ya que ahora es la tercera, lengua oficial de Naciones Unidas o escalar en el orden de prevalencia idiomática en la Unión Europea, donde a día de hoy ocupamos el quinto lugar. Y por qué no pensar en acceder al hasta ahora cerrado idiomáticamente hablando mundo de la ciencia. A día de hoy, los avances científicos no existen y no son publicados si no se transcriben al inglés. La fijación de estándares de calidad semejantes a los anglosajones, la creación de redes de conocimiento científico en español y la defensa de la calidad por encima del medio para la subreproducción permitirán franquear la barrera establecida que ha convertido al inglés en el monopolio del idioma científico. Queridos estudiantes, además de buscar el batracio en la fachada, les recomiendo encuentren en el escudo de la Universidad Salmantina donde figura la siguiente expresión «omnium esquintiarum princeps salmantica docet», es decir, Salamanca, que es la primera y principal en todas las ciencias, enseña. Agradecemos vuestra presencia, os felicitamos por vuestra elección y os damos la bienvenida a nuestra casa que desde este momento pasa también a ser la vuestra. Sed muy bienvenidos a la 51ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. Y ahora tiene la palabra el profesor don Emilio Prieto de los Mozos, catedrático de la Facultad de Filología, que impartirá una conferencia de título «La lengua española y la Universidad de Salamanca». Señor rector de la Universidad de Salamanca, señoras vicerectoras, señores vicerectores, señor consejero delegado de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, autoridades, colegas, estudiantes, señoras, señores, ¿están ustedes en la Universidad de Salamanca? ¿Están ustedes? Acaban de oírlo en la Universidad del Español, la universidad en la que se compuso la primera gramática de esta lengua allá en 1492, la universidad en la que casi desde principios del pasado siglo se organizó académicamente la enseñanza del español como lengua extranjera. Están en la universidad que fija como uno de sus fines primordiales la promoción y la difusión de esta lengua. ¿Están ustedes en la única Universidad Española que en forma de libros, materiales audiovisuales para la televisión, para la enseñanza presencial y online, etcétera, dispone de una metodología propia para la enseñanza del idioma español, una metodología que exportamos a nuestras franquicias? Esta es la universidad que cuenta con un potente grupo de investigación e innovación en español y lengua extranjera y con un amplio cuerpo estable de expertos y eficaces profesores. Esta es la universidad que ha elaborado para el Instituto Cervantes las pruebas de certificación de niveles que conducen a los diplomas llamados CELES. Esta es la universidad española que, en unión con la de Cambridge, fundó ALTE, la Asociación de Examinadores Europeos de Lengua y la universidad en la que se acordó la creación de un sistema de certificación, certificación internacional del español como lengua extranjera, sistema que ratificaron en 2007 más de un centenar de instituciones universitarias del mundo hispanohablante. Esta es la universidad que recibió la calificación de Campus de Excelencia Internacional gracias a sus programas de investigación y enseñanza del español. Esta es la universidad en la que fueron catedráticos los dos directores de la Real Academia Española que, afortunadamente, cambiaron el rumbo de esta institución, los profesores Lázaro Carreter, ya mencionado, y el profesor García de la Concha. Esta es la universidad en la que tanto el grado de Filología Hispánica como nuestro máster para profesores de español se sintúan en el primer lugar del ranking del mundo. El mundo. De el mundo. Bien, no pretendo cansarles con una relación más extensa aún. Sí quiero que sepan ustedes que todo esto es para nosotros motivo de orgullo, pero no de presunción, porque mientras la presunción paraliza y entontece, el orgullo impulsa y puedo aportar pruebas de que este impulso está vivo, bien vivo. En lo que va de año, la Universidad de Salamanca ha publicado cinco nuevos libros para la enseñanza del español. Cuatro para los niveles A1-A2, B1, B2 y C1-C2 y un quinto en forma de gramática de referencia especialmente orientada a los profesores de español. Además, ha lanzado un curso online masivo y abierto, un MOOC, en el que ya tenemos por ahora 7.200 inscritos. En pocas semanas saldrá al aire otro curso online, esta vez cerrado, para estudiantes universitarios brasileños. Bien, he tenido la suerte de ser testigo y también actor de buena parte de lo ocurrido en las décadas que han forjado el presente y el futuro de la enseñanza del español en la Universidad de Salamanca. Yo comencé a dar clase recién licenciado hace treinta y tantos años. Bueno, los tantos son muchos. como otros compañeros que han aportado tanto para desvelar los secretos del español y de su enseñanza y que cito, aunque solo cite a los más veteranos, Julio Borrego, Juan Felipe García Santos, José Gómez Asencio, Luis Santos, Mercedes Marcos, José Antonio Bartol y tantos otros. Mi primera experiencia docente se sitúa en el año 1975. 1975, el año en que Franco pasó a mejor vida y los españoles también. allí estaba yo tan entusiasta como despistado con el apoyo de unos extraños materiales de enseñanza que facilitaban poco la tarea. De hecho, lo que estimulaban era más bien el gramatiqueo. Imagínense, estamos en 1975, yo estoy en el aula con quince estudiantes extranjeros. es la clase de primera hora de la mañana que se centra en la gramática y el vocabulario o si ustedes lo prefieren en los exponentes formales y las nociones específicas que queda mucho más elegante. Objetivo del día, quiero que mis alumnos practiquen los usos del preténito perfecto simple con verbos de acción. Así que me dirijo a uno de ellos, a Klaus que es uno de los más espabilados. Klaus, dime qué cenaste ayer. Y Klaus contesta, ¿qué cenaste ayer? Vaya, había surgido un problema o varios. El principal es que Klaus había emitido un enunciado totalmente acorde con la morfología y la sintaxis del español. Esto es un enunciado gramaticalmente correcto. Pero ese enunciado no era un enunciado comunicativo. Sin que yo lo deseara, Klaus se había sometido, siguiendo quizá la costumbre de aquellos tiempos, a un proceso de lorificación. No busquen ustedes esta palabra en el diccionario, lorificación, es un invento mío. La trato como un derivado de loro. Había convertido al pobre Klaus en un loro. Pues bien, en esta situación, ni el profesor enseñaba gramática ni el alumno aprendía la gramática real de la lengua. El profesor, yo, gramatiqueaba al preguntar de aquella manera, Klaus, dime qué cenaste ayer. Piensen ustedes en cuánto hay que buscar y rebuscar para encontrar un contexto, una situación en que esa frase suene natural. piénsenlo, por favor. Klaus, dime qué cenaste ayer. Los primeros contextos que a mí se me ocurren tienen que ver con algún tipo de escandaloso desarreglo grástico de Klaus. aunque en esas circunstancias lo más normal es que yo le hubiera preguntado de otra manera más directa y, por cierto, menos elegante. Pero, Klaus, puede saberse qué coño cenaste ayer. Disculpen el... Es abrupto, por favor. Insisto, el caso es que yo había estado gramatiqueando y lo peor es que había forzado a Klaus, mi alumno, a gramatiquear también. Le había obligado a entrar en un hablar por hablar en un juego impropio de la actuación lingüística real, es decir, en un juego vacío típico de las malas clases de idioma. De ahí su respuesta, que no es muy distinta en naturaleza del famoso misastre rico o del no menos famoso yo soy el profesor, tú eres el alumno, gracias por la información, podría haber dicho Klaus, no había caído. Puro gramatiqueo. Bueno, pero, ¿por qué he elegido ese término gramatiquear para calificar ese tipo de actividades de enseñanza? Permítanme que responda a esa cuestión contándoles una anécdota de hace ya bastantes años, de finales de los 80. Estaba yo en una conocida universidad de Nueva Inglaterra en la que pasaba el verano como profesor visitante. Un buen día llegó a aquella universidad un invitado distinguido. Era Carlos Fuentes, el escritor y diplomático mexicano, el admirable autor de la región más transparente, de la muerte de Artemio Cruz, de tantas obras maestras de la literatura en lengua española. Carlos Fuentes venía a pronunciar una conferencia en aquel día otoñal, perdón, estival, un atardecer que recuerdo cálido y tormentoso. Como cabía esperar, la inteligencia y el buen decir del novelista mexicano brillaron en competición con los relámpagos que decoraban el horizonte. Terminada la sesión académica, Carlos Fuentes tuvo la amabilidad de invitarnos a unos cuantos jóvenes profesores a un café. Carlos Fuentes invitando a unos docentes novatos a tomar un café. ¿Por qué nos invitaba a un café? Bueno, en primer lugar porque no servía nada más fuerte. Bien, el caso es que allí, charlando al aroma de aquellos relajantes cafés con leche, nos dedicamos primero a arreglar el mundo, después a criticar a varios literatos poniéndolos en su sitio. Por cierto, algunos de ellos se quedaron en el cuarto de baño. Inocentes placeres intelectuales, ya saben. En un momento de la charla, Carlos Fuentes se interesó por la procedencia de un par de los que allí estábamos. Había observado en nosotros un acento extraño entre los demás que eran mexicanos, argentinos, chilenos. El acento extraño era castellano y yo era uno de los del paro. Cuando le informé de mi procedencia salmantina y le di a conocer mi oficio de lingüista, me recordó una frase que él atribuyó a Cervantes a gramatiquear a Salamanca. A gramatiquear a Salamanca. Debo destacar inmediatamente que Carlos Fuentes lo dijo a modo de cumplido de reconocimiento implícito a las aportaciones de la Universidad de Salamanca al conocimiento de los secretos de la lengua española. Pero aquella frase era nueva para mí y me sorprendió. Nunca había oído que Cervantes hubiera escrito tal cosa y de hecho mis investigaciones posteriores sobre la frase en cuestión no me han llevado a buen puerto. Pero tampoco importa mucho, esencialmente porque si Cervantes nunca escribió aquello podría haberlo escrito. La asociación de Salamanca con la gramática está sobradamente documentada en el autor del Quijote. Así pues, con respecto a lo del gramatiqueo, Salamanca y Cervantes, podría acudirse aquella sentencia del astrónomo italiano Giordano Bruno. Senón Evero e ventro vato. Si no es verdad, está bien traído, bien inventado. Por cierto, Giordano Bruno acabó en la hoguera. No sé si puedo decir tal cosa. Pero como ustedes saben, un gramático es un escudriñador de palabras. Llevamos ese peso en el alma. Somos así, gente de mal vivir. Saben, como a otros funcionarios públicos, el gobierno no cesa de bajarnos el sueldo. El caso es que me llamó la atención ese verbo gramatiquear. ¿Por qué gramatiquear? A diferencia de otras expresiones posibles, como estudiar la gramática de una lengua o conocer su gramática, etcétera. Miren, esa expresión gramatiquear desvela connotaciones no muy positivas. De hecho, el diccionario de la Real Academia define gramatiquear como término coloquial y despectivo con el significado tratar de materias gramaticales. gramaticar, gramatiquear es coloquial sin duda, pero ¿cómo se puede entender eso de despectivo? ¿Por qué puede ser despreciable tratar de materias gramaticales? Primera explicación, la Real Academia se equivocó al definir el término. Descarto ese razonamiento, la Real Academia nunca se equivoca. Y no se equivoca, por tanto, al atribuir notas negativas a gramatiquear. De hecho, yo también he sido claramente despectivo al utilizar la palabra al principio de mi intervención cuando conté la anécdota de mi amigo Klaus. Gramatiquear, tal y como yo lo entiendo ahora, es usar vana inútilmente el conocimiento lingüístico. Gramatiquear es desalojar a la gramática de su sentido, de su propósito esencial, que es explicar cómo nos comunicamos e interactuamos, cómo significamos, cómo manifestamos o encubrimos nuestras intenciones. El conocimiento gramatical es nada menos, pero también nada más, que un instrumento para hacer cosas, para actuar a través del lenguaje. La gramática del español es, pues, un instrumento que les servirá a nuestros estudiantes para hacer cosas similares a las que hacen con su lengua nativa, sugerir, convencer, pedir, aceptar o rechazar una invitación, aconsejar, sugerir, convencer, mostrar preferencias, perdón, valorar, expresar opiniones. Nuestros estudiantes están aprendiendo a tocar un instrumento más o menos diferente al acostumbrado. ¿Para qué? Para componer melodías no tan distintas. Lo que nuestros alumnos hacen con su lengua nativa, sugerir, convencer, pedir, aceptar o rechazar propuestas es lo que deben hacer con el español que aprenden y así nuestras aulas pueden convertirse en lo que deben ser, en espacios para interacciones auténticas, es decir, para la comunicación real, para el aprendizaje social, para la cooperación, para componer discursos apropiados y adecuados al contexto, para aprender haciendo cosas en resumen, para crear las melodías que mejor sirvan a sus intenciones, sus necesidades, sus intereses, sus propósitos. Quiero decir con esto que para aprender español es mejor olvidarse de incrementar o afianzar el conocimiento gramatical, el dominio operativo del léxico, en absoluto. Pero nunca debe olvidarse, nunca ha de olvidarse que los mecanismos gramaticales están al servicio de la comunicación y la interacción social. Les pondré ejemplos de algunas cosas que en su debido momento un estudiante de español habrá de incorporar a su conocimiento. Son ejemplos aligerados como comprobarán para evitar que esta conferencia de bienvenida se convierta en una dura clase de gramática. En su debido momento, un estudiante de español debe aprender que en las frases interrogativas del tipo de ¿dónde está Elisa? o ¿qué ha dicho el profesor? el sujeto se pospone al verbo y que por tanto si anteponemos el verbo tendremos que, no tendremos más remedio que adoptar un cálido acento caribeño ¿qué tú dices, chico? O imitarlo como acabo yo de hacer de forma bastante japucera. También en su debido momento un estudiante debe aprender que existen ciertos verbos transitivos verbos de consumo los llamamos los lingüistas como comer, beber, tomar, leer, estudiar que suelen aparecer con los pronombres me, te, se, nos, o, se en el castellano hablado en el castellano hablado es normal decir me comí cuatro platos de jamón o Luis ha estudiado ocho temas de gramática en media hora el alumno debe saber que estos pronombres suenan especialmente naturales cuando el que habla quiere comunicar que algo le parece sorprendente o exagerado y que por el contrario el pronombre no es posible con los mismos verbos en frases del tipo de me comí jamón o Luis se ha estudiado matemáticas veamos otro caso Sofí una estudiante francesa está en una cafetería de la plaza mayor de Salamanca entra un cliente español se aproxima a la barra y se dirige hacia el camarero Manolo ponme una cañita ya saben una caña es un vaso típico de cerveza de grifo a Sofí le parece que el cliente al pedir de esa forma no se ha comportado de manera especialmente cortés Sofí piensa bueno podría haber pedido con una pregunta que es mucho más suave Manolo me pones una caña y mejor aún si hubiera terminado esa pregunta con un por favor Manolo me pones una caña por favor la sorpresa de Sofí aumenta cuando ve que Manolo el camarero sirve una caña normal no una caña pequeña Sofí observa extrañada que el cliente no protesta por ello y se pregunta entonces ¿por qué ha pedido una cañita? En la clase de español Sofí aprenderá para comunicarse que los diminutivos en español no significan necesariamente pequeñez y que por el contrario sirven frecuentísimamente como mecanismo de cortesía de proximidad afectiva con el interlocutor más proximidad afectiva que proporciona un frío por favor lo aprenderá en una clase de español en la que no se gramatiquea sino que se aprende gramática es decir se aprende a interactuar con esa lengua en una clase en que se practican cosas de eso que los lingüistas llamamos pragmática o pragmática cultural el tema de esa clase será cómo comportarse cortesmente en español porque una gramática para la enseñanza es insisto una gramática para la comunicación es una gramática asociada al mundo de las intenciones comunicativas al mundo de las relaciones interpersonales al dominio de las circunstancias y situaciones en que hablamos o escribimos al ámbito de los patrones de actuación y referentes culturales compartidos una gramática para la comunicación que se fundamenta en la competencia pragmática la competencia sociolingüística la competencia cultural y en algunas capacidades más como veremos inmediatamente empezando por la política y terminando por la paella nada español es tan sencillo como parece eso aseguraba al menos el brillante guionista y director de cine francés Michel Odiag a veces en efecto las cosas parecen complejas aunque en realidad no lo son tanto y si lo son pero no inciden en el significado no tienen tanta importancia al menos en las primeras etapas de aprendizaje de español es posible que en clase el profesor o profesora no corrija o que corrija levemente una frase como esta llámame cuando llegas a Salamanca la corrección te lleva al subjuntivo llámame cuando llegues a Salamanca pero la comunicación no falla con el indicativo eso sí llega un momento en que el aprendizaje que exige perdón llega un momento en el aprendizaje que exige saber que el cambio de un indicativo por un subjuntivo tiene consecuencias por ejemplo no transmitirás la misma información no comunicarás lo mismo si dices Carmen no le da collejas a su marido porque lo quiere que si afirmas Carmen no le da collejas a su marido porque lo quiera por si algún alguno no lo sabe una colleja es un golpe más o menos suave que se da en la nuca con la palma de la mano repito las dos oraciones para que puedan compararlas Carmen no le da collejas a su marido porque lo quiere Carmen no le da collejas a su marido porque lo quiera si lo piensan un minuto comprenderán por qué el marido de Carmen prefiere la primera opción lo importante en casos como este es que cuando un alumno maneja bien esas diferencias entre indicativo y subjuntivo no consigue simplemente dominar el aparato formal de la lengua consigue significar comunicar cosas distintas otra vez aparece la gramática no como gramatiqueo sino como deudora de la comunicación cuando uno está aprendiendo una lengua extranjera debe prestar una especial atención al estudio del vocabulario por supuesto las palabras son los ladrillos de la lengua y sin ellas todo falla pero estudiar listas de palabras puede ser absolutamente intrascendente el objetivo más bien es aprender las palabras en sus usos y muy especialmente cuando esas palabras o unidades léxicas tienen fuerza pragmática porque sirven para hacer cosas les pondré un ejemplo piensen en expresiones tan sencillas como hola y adiós o hasta luego hola es un típico saludo informal en estas tierras es decir que cuando usamos holas cuando usamos hola estamos haciendo algo hacemos algo saludar de forma paralela cuando decimos adiós o hasta luego también estamos haciendo algo despedirnos sin embargo los patrones de actuación compartidos en una comunidad los patrones que son uno de los componentes de lo que llamamos cultura con c minúscula actúan sobre las palabras y también desde ellas puede comprobarse en el caso que nos ocupa adiós y hasta luego típicas despedidas se usan en ciertas situaciones como saludos y hola que es un típico saludo se usa en determinados contextos como despedida es extraño pero así somos por aquí imaginen la escena María camina por la calle piensen en la rúa por ejemplo y se cruza con Andrés que viene en sentido contrario Andrés es un conocido de María ¿cuál es el saludo más frecuente en esa situación? extrañamente una fórmula de despedida adiós hasta luego los españoles sabemos que significa eso te saludo pero no voy a pararme cerrar contigo en el caso contrario el de los saludos usados para despedirse pueden documentarlo ustedes en situaciones de escalera o ascensor tú estás esperando el ascensor llega el ascensor y de él sale un desconocido hola buenos días emitimos un saludo que en realidad es una despedida es un adiós y hablando del vocabulario permítanme una digresión es el español una lengua diversa no tanto porque su fonética su gramática y su léxico sean parcialmente diferentes en distintos lugares no tanto por eso como por el hecho de que las formas propias de hablar el español en el río de la plata en México Distrito Federal en la zona andina se han convertido para los hablantes cultos de esas áreas en modelos de buen uso del español por eso decimos que esta lengua que yo estoy hablando es una lengua pluricéntrica mi colega y amigo Julio Borrego nos explicó el año pasado en este mismo contexto que un argentino por ejemplo podría asombrarse al saber que un monumento emblemático de Salamanca lleva el nombre de Casa de las Conchas o al oír que cierta película ha obtenido la concha de oro en el Festival de Cines de San Sebastián el asombro no sería menor al oír a un castellano algo como voy a coger al autobús que debemos hacer en estos casos los castellanos evitar palabras como concha o coger cuando nos comunicamos con nuestros amigos latinoamericanos yo no se lo recomiendo la variación es la salsa de la vida una salsa especialmente picante y agradable que a veces despierta nuestro atributo más humano más exclusivo la risa les he hablado de la necesidad de una enseñanza lingüística basada en el uso en la comunicación real en la cultura en la transmisión y procesamiento de intenciones en la acción no quiero una gramática que acepte como normal que a esta pregunta de un foráneo perdone donde puedo comprar pan se le conteste en una panadería he argumentado en consecuencia a favor de una gramática que en su concepción más amplia integra a la pragmática a la pragmática intercultural a la sección lingüística nos quedan otros ingredientes esenciales en concreto el más importante es el componente discursivo saben ustedes que los seres humanos no nos comunicamos con oraciones aisladas por el contrario nos servimos de cadenas de enunciados interconectados para formar unidades coherentes más amplias que los lingüistas denominamos textos o discursos me explicaré un enunciado como pues a mí no no puede explicarse sin la existencia de otro enunciado previo con el que se conecta y forma un todo por ejemplo en este caso necesitamos un enunciado como me encantan los caramares veanlo me encantan los caramares pues a mí no bien en consecuencia la enseñanza de una lengua y su aprendizaje debe trascender al ámbito oracional para integrarse en un marco más amplio el marco discursivo un marco discursivo que explica ese pues de pues a mí no por ejemplo esto es especialmente importante al menos por dos razones en primer lugar porque el valor comunicativo de un enunciado viene dado por los enunciados que lo preceden y algunas veces también por los que lo siguen en segundo lugar porque las lenguas disponen de elementos que sirven para dar textura al discurso para conectar sus segmentos para organizarlos permítanme que les explique todo esto primero con un breve relato y segundo con una historia familiar vamos con el relato érase una vez una pequeña ciudad en la que había dos clubs de campo con sus correspondientes instalaciones de ocio canchas de tenis de baloncesto un gimnasio una piscina los socios de uno de esos clubs eran personas económicamente bien asentadas en consecuencia el club disponía de dinero suficiente para casi cualquier propósito los socios del segundo club eran mayoritariamente empleados públicos médicos profesores administrativos y en consecuencia el club tenía unos presupuestos tan ajustados que apenas podía permitirse gasto alguno a pesar de esas diferencias en ambos clubes se daban similares problemas el primero era que algunos usuarios de las piscinas eran unos cochinos como comprobarán inmediatamente el segundo problema lo suponían las personas ajenas al club que en verano se colaban sin autorización para nadar en la piscina ante esta situación ambos clubes tomaron medidas el club más rico encargó dos lujosos carteles metálicos el primero situado en el camino hacia la piscina decía la piscina es solo para los socios el segundo ubicado justo al lado de la piscina rezaba use el baño no la piscina ya se imaginarán por qué el club pobre solo tenía dinero para un modesto cartel uno un modesto cartel que colocaron a tres metros de la piscina este era el texto que contenía use el baño no la piscina la piscina es solo para los socios ya se habrán dado cuenta de la moraleja del cuento de la moraleja lingüística quiero decir el valor comunicativo de un enunciado en este caso el enunciado la piscina es solo para los socios está en función del discurso en que se integra el valor de lo que uno de nuestros alumnos dice también está en función de los enunciados con los que conecta su enunciado actual permítanme por fin que les narre rápidamente la historia familiar prometida no sé si esto le pasa a todo el mundo creo que no pero a mí sí yo tengo una tía en Valladolid y eso es algo serio bien mi tía de Valladolid ya anciana y sola me llama por teléfono con cierta frecuencia y yo la atiendo amablemente la primera hora a partir de los 60 minutos de charla que es casi un monólogo empiezo a sentirme como débil como intranquilo lo confieso avergonzado es entonces cuando sin darme cuenta suelto por teléfono el primer bueno pues y mi tía que no es filóloga me pide siempre lo mismo hijo no me digas bueno pues ella sabe bien qué significa ese bueno pues mejor dicho ella sabe bien qué quiero decir yo con ese bueno pues pura competencia pragmática ella no podría ponerle un nombre a ese elemento nosotros los lingüistas sí en ese contexto bueno pues es un preclausurador un marcador discursivo que usamos para advertir de que deseamos cancelar el contacto que deseamos ir acabando la conversación a mi tía esto no le apetece en el momento adecuado nuestros estudiantes de español tienen que aprender a manejar con soltura esas unidades lingüísticas porque esos elementos les permiten estructurar el discurso les facultan para ordenar la información les ayudan a participar en el magnífico juego de la comunicación real entre personas reales y termino por cierto y termino también es un preclausurador he defendido frente al gramatiqueo el aprendizaje del español a partir de una gramática de base pragmática sociolingüística y discursiva que permita entender lo que sucede en el interior de los enunciados atendiendo a sus funciones comunicativas la orientación de nuestros materiales de los materiales de la universidad de Salamanca es precisamente esa y también lo es la orientación de nuestra actividad docente de aquí su lema decir para hacer hacer para decir aprendizaje en acción quien aprende una nueva lengua adquiere una nueva alma y por tanto es doblemente humano son palabras del poeta andaluz y premio Nobel de literatura Juan Ramón Jiménez una nueva lengua crea una nueva alma una forma diferente de abordar el mundo una nueva mirada hacia lo que nos rodea una nueva vía para intervenir en la realidad y para transformarla muchos de ustedes ya poseen esa alma nueva otros la están forjando nuestra tarea la de los profesores de lengua española en la universidad de Salamanca consiste esencialmente en proporcionarles a ustedes los medios para afinar esa mirada flamante para participar de una realidad parcialmente distinta para moverse con sutura en otros contextos para hacer del español una nueva herramienta de humanidad muchas gracias distinguidas autoridades que nos acompañan hoy aquí profesores de la sociedad de cursos internacionales jefes de grupo estudiantes todos un año más y ya van 51 como se ha dicho celebramos un acto que para esta universidad de Salamanca tiene un significado muy especial porque en él se reúnen algunos de los elementos que han marcado y siguen marcando caminos que fueron en su momento pioneros y que siguen siendo de excelencia en nuestra institución fuimos los primeros en impartir cursos de lengua y cultura española para extranjeros allá en el año 29 desafiando una crisis que tiene nombre propio y que pasaría la historia como una de las más graves que pese a ello no impidió la llegada a Salamanca de los primeros estudiantes esa primera experiencia es el germen de lo que ustedes ven hoy aquí en este magnífico Paraninfo está hoy repleto de personas de nacionalidades y de acentos distintos que con su presencia contribuyen a dibujar un perfil y un ambiente es el ambiente que va a tener nuestra ciudad y nuestra universidad durante todo este mes no solo la ciudad de Salamanca también la ciudad de Ávila donde este año como ya los anteriores tenemos también cursos de español para extranjeros es un ambiente que diferencia esta universidad y que diferencia estas ciudades de cualquier otro destino para la enseñanza de idiomas y que nos hacen aparecer cada año entre los principales y más atractivos puntos de encuentro de estudiantes internacionales desde aquella época de los 20 del pasado siglo la proyección y prestigio de la enseñanza impartida por cursos internacionales ha ido creciendo y con ellas se han ampliado se han profundizado en las metodologías de enseñanza del español que son propias de la Universidad de Salamanca y de su sociedad de cursos internacionales y los ejemplos y los ejemplos más recientes son sin duda la elaboración de los nuevos materiales con los que ustedes trabajarán materiales muy recientes espléndidos y que son fruto del esfuerzo de nuestros expertos y que suponen un modo de abordar la enseñanza que es innovador y que está adaptado a los nuevos tiempos pero no queremos que nuestra idea de llegar más lejos se quede ahí queremos que la Universidad de Salamanca esté presente en el mundo y asuma un papel protagonista en la enseñanza virtual de la lengua española por eso hemos presentado recientemente ya ha habido referencias hoy mismo a él anteriormente en este mismo acto el primer curso abierto masivo online del español MOOC según las siglas en inglés un curso que acerca a la Universidad de Salamanca a cualquier parte del mundo y le muestra allí donde esté donde y con quien se puede estudiar español con los mejores estándares de calidad además hemos iniciado una fuerte apuesta con la ayuda del sello Campus de Excelencia Internacional que la Universidad de Salamanca obtuvo del Ministerio Español de Educación Cultura y Deportes y esta apuesta fuerte ha consistido en poner en marcha un sistema de franquicias de enseñanza del español en todo el mundo que da ahora sus primeros pasos pero que constituye una línea de futuro innovadora que esperamos que nos proporcione mucha satisfacción en los próximos años quizá algunos de ustedes en el futuro quieran o deseen abrir alguno de estos centros de enseñanza del español con el método el sistema y la garantía de la Universidad de Salamanca en sus ciudades de origen ha mencionado el consejero delegado de cursos internacionales la gramática de Nebrija la primera regla escrita en un idioma que ahora hablan millones de personas que buscan muchos de ustedes conocer a través de nuestra oferta de cursos una gramática se escribió hace ya muchos años en 1492 pero cuando la Universidad de Salamanca era ya una institución de 274 años esta gramática fue determinante por varias razones una de ellas ya se ha dicho por ser la primera regla escrita recogida de un idioma que hasta entonces estaba considerado como de segunda categoría cultural respecto al latín su lengua madre la normalización del español a través de la gramática contribuyó a darle orden y precisión en el uso y con ello contribuyó a extenderla y a afianzarla como herramienta de coexión del territorio puesto que desde ese momento fue posible enseñarla de forma ordenada y pautada después de la española vendrían otras gramáticas de lenguas romances como la italiana la portuguesa o la francesa pero para ello debieron todavía de transcurrir algunas décadas la herramienta fundamental que supuso el lenguaje en los siglos XV y XVI aún tiene reflejo en la actualidad con los numerosos países del mundo que tienen como primera lengua el español y nos presentan ahora un reto que es el de seguir trabajando para que este uso se amplíe y se incremente y suponga cada vez más un valor añadido en la formación de las personas y un nuevo instrumento lo ha dicho hace un momento el profesor preto de los mozos de comunicación entre las personas un nuevo modo de abrir nuestros límites porque los límites del lenguaje son los límites del mundo como dijera el filósofo Ludwig Wittgenstein por eso espero que ustedes logren en los próximos días disfrutar conociendo una lengua que hoy empiezan a compartir cuyo estudio cuyo conocimiento les dará nuevos horizontes para sus mundos y nuevas posibilidades de comunicar con otras personas será sin duda también lo ha dicho el profesor preto de los mozos lo que les permitirá tener dice una nueva alma desde luego una nueva visión del mundo todo el que conoce otra lengua sabe que con eso tiene otra alma tiene otra personalidad dice distintas cosas que en su lengua original y a veces hasta parece que no piensa lo mismo cuando habla en un idioma o habla en otro porque el idioma nos condiciona también nuestra manera de pensar nos ahorma el pensamiento del mismo modo que procede de él estoy seguro de que para ustedes la Universidad de Salamanca desde ahora será un referente afectivo y cultural solo me queda por tanto reiterarles la bienvenida a este viejo estudio salmantino y desearles un fructífero verano en compañía de esta Universidad y de cursos internacionales muchas gracias muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.